En una noche llena de amor, entre tus brazos yo me quedé Entre tus brazos yo me quedé En una noche llena de amor, entre tus brazos yo me quedé Y es que cuando hacemos el amor, ahí comenzaba la pasión Y en una noche de bruma, me discordaste de besos Hiciste llegar al punto exacto, que yo pude alcanzar el cielo En una noche llena de amor, entre tus brazos yo me quedé Y es que cuando hacemos el amor, ahí comenzaba la pasión Y en una noche de bruma, me discordaste de besos Hiciste llegar al punto exacto, que yo pude alcanzar el cielo Y en una noche llena de amor, entre tus brazos yo me quedé Y es que cuando hacemos el amor, ahí comenzaba la pasión Mirada, mirada, besito a besito, contacto a contacto Entre tus brazos yo me quedé Mirada, mirada, besito a besito, contacto a contacto Entre tus brazos yo me quedé Tú acariciabas mi espalda, yo acariciaba tu pelo Enredamos nuestros cuerpos, unimos nuestros deseos En una noche de amor, entre tus brazos yo me quedé En una noche de amor, entre tus brazos yo me quedé En una noche de amor, entre tus brazos yo me quedé Y es que cuando hacemos el amor, ahí comenzaba la pasión Mira la mirada, besito a besito, contacto a contacto Entre tus brazos yo me quedé Mira la mirada, besito a besito, contacto a contacto Entre tus brazos yo me quedé Inicia ese coro Yo me quedé No lo oigo Yo me quedé Yo me quedé Yo me quedé En una noche de amor, yo descubrí la tenura de tus encantos Me diste carizas, me diste besitos, pasamos la noche contacto a contacto Contacto a contacto Yo me quedé 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 Entre tus brazos Música ¡Gracias!